Yau, 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 yau Flotando amnesia, meditando Budachis Viviendo Critical Goose, soñando Silver Haze La boca me sabe a Tijuana, lo que escupo es Channel Globo de Babelgam, nube de 2046 Flotando amnesia, meditando Budachis Viviendo Critical Goose, soñando Silver Haze La boca me sabe a Tijuana, lo que escupo es Channel Globo de Babelgam, nube de otro nivel Yo buscando la paz, en tu labio de abajo Tú pidiéndome más de lo que das, por eso te dejo Estoy haciendo del rao, mi jodido trabajo Aunque parezcan cartas que te escribo y que lo os rajo He llegado hasta aquí, prim, hoy me llueve la guis Quiero que llueva el crim, contar billetes de mil No me pinches el globo, puta, no me pinches el globo, puta Saca el weed de las tetas, puta, rula de otra barota, puta O veo desde otra altura, BHO Con este ciego hasta hablo con Dios Humo blanco en el banco Pensando, el tiempo que me queda pa' romperte el tanga Fumando weed up, bebiendo Henneken, si hablan mierda Al montón de haters, quieren verme pensando en verde Podéis odiarme, debéis quererme Fumando weed up, bebiendo Henneken, si hablan mierda Al montón de haters, quieren verme, girando el green del 24-7 Homenaje al verde Flotando amnesia, meditando Buda Cheese Viviendo Critical Goose, soñando Silver Haze La boca me sabe a Tijuana, lo que escupo es Chanel Globo de Babelgam, nube de 2046 Flotando amnesia, meditando Buda Cheese Viviendo Critical Goose, soñando Silver Haze La boca me sabe a Tijuana, lo que escupo es Chanel Globo de Babelgam, nube de otro nivel Bocanadas de futuro denso, muy denso Los ojos inyectados en rojo pasión Dale otra vuelta al grincho, estoy dentro, muy dentro Con la mente divagando en otra dimensión Lo prenso, lo enciendo, le quito pisa al tiempo Tirao, dibujándole aros al globo con el blon Mírame bro, así de bien me encuentro Tragando el humo lento Flotando con el sillón El ambiente espeso, el sabor intenso Sativa indoor de 110 días represento La creatividad despierta, respira el arte Está cerca, quiere tocarte Dime, ¿conoces Marte? Es el viaje de siempre hacia ninguna parte Y él no dejéis el subconsciente No pueden verme, pueden sentirme Riendo con mi gente 24-7 Rindiendo homenaje al verde Lle'o al vovuelo Mírame bro, así de bien me encuentro ¿Cómo estás? Lle'o al vovuelo Lle'o al vovuelo P murderedo ¡PURUELA! A mi madre PURUELA! ¡PURUELA! PURUELA! PURUELA! No puede sentirme Gracias.